esto es american top 10 los 10 temas más importantes de la lista oficial del pop internacional en méxico que transmitimos a través de energy 21 mx no es nada es no 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 No, with us I might give you all Let me come get you closer The sweetest pie, ooh Bu-da-bum-bum-bum-bum Así es la vida Bu-da-bum-bum-bum-bum-bum-bum 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 Bu-da-bum-bum-bum-bum-bum It's been a hell of a year Thank God we made it out Ay, ay, ay Got this feeling that you know Girl, I'm losing my control ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!